El problema principal es la defensa de nuestro territorio y el otro problema que va pegado es la contaminación ambiental que pasamos en nuestro territorio a partir de 45 años de actividad petrolera, de una actividad petrolera muy irresponsable, emprendida por Occidental y Plus Petrol actualmente. Esta actividad minera ha generado problemas ambientales, destrucción de nuestro territorio, de nuestros lagos, nuestros coches, problemas sociales, destrucción de nuestra sociedad y principalmente muchas enfermedades a partir de esta actividad por los vertimientos de aguas hervidas y los derrames constantes a nuestro territorio. Esos son los problemas principales en los que nos encontramos los pueblos indígenas. En principio tienen que saber que nosotros dependemos de nuestros bosques, de nuestros lagos, de nuestro monte. Entonces esta laguna es la última laguna que teníamos en el Lote 1B en la parte de Pastaza, se desapareció, totalmente contaminado. Entonces ahorita nosotros no tenemos que comer, el costo de vida está carísimo. Entonces nuestra gente ¿qué tiene que hacer? Tiene que recurrir al Ecuador para sustraer pescados para comer en nuestra zona. Y eso está traiendo conflictos ahorita porque ahorita se están agarrando a balazos entre indígenas, tanto ecuatorianos y peruanos. Pero es una de las partes de la laguna porque además las colpas están contaminadas por los derrames constantes. Ahorita la Universidad de Barcelona está haciendo estudios sobre las vísceras de los animales y hay metales pesados. Esos resultados en estos momentos los presentaremos, en cualquier momento. Pero aparte de eso nuestro territorio está destruido. Si tú te vas no encuentras un lago sano, no se encuentra porque las quebradas están contaminadas totalmente. A raíz de eso, de los estudios científicos y técnicos que hizo el Estado se declararon en estado de emergencia ambiental. Ahora ya no le dicen los indígenas que están contaminados, sino le dice el propio Estado con documentos técnicos, científicos, que los pueblos están contaminados con niveles de metales pesados por los límites máximos permisibles. Entonces, ahorita estamos buscando, tenemos cinco demandas que tiene que subsanar primero esta empresa porque ahorita en nuestro lote se termina la concesión en agosto de este año. Entonces, no sabemos en qué condiciones se va a operar 30 años más de actividad petrolera. Esta empresa se va sin asumir sus responsabilidades. Llámese compensación por uso de tierra, llámese remediación, llámese estudio toxicológico, saneamiento de nuestro territorio, entonces ahora los pueblos están desesperados porque el Estado no se pronuncia sobre la consulta previa para asegurar los futuros de nuestro pueblo.